muy buenas tardes y bueno otro miércoles más de entre todos por fm extremos bueno estamos acá tratando de amenizar la tarde algo complicado cuando uno recibe en una radio sin programa anterior porque obviamente tiene que calentar los motores tiene que hacer que la gente nos escuche más allá de que gracias a dios hay mucha gente que nos escucha porque lo vemos a diario cuando hablamos con los vecinos cuando nos dicen o nos reclaman algunas cosas cuando nosotros hacemos el reclamo otra vez del micrófono y por ahí algunos funcionarios se apiadan de los vecinos y cumplen con lo que deberían cumplir de hecho la vez pasada le decía agradecía a la delegada municipal de piñeiro jimena yacoy porque bueno nosotros acá dijimos del pasto de todo lo que estaba pasando harley al otro día estuvo la cuadrilla limpiando harley haciendo las cosas como deben hacer estamos hablando de los corruptos pero bueno agradecemos agradecemos mucho el hecho de que nos escuchen y agradecemos el hecho de que por lo menos cumplan con su función que es la de que el vecino se sienta cómodo esté bien y que obviamente ese gran aumento de impuestos que puso el municipio por lo menos se ha justificado es un tema que en un momento vamos a hablar del tema del municipio bueno como siempre compartiendo con barcelo el programa y bueno arrancando como está por ser buenas tardes emilio buenas tardes a jorgelina que nos mira a través del vidrio la tenemos como como decimos con muchas noticias tenemos un programa que siempre nos queda corto también yo así como critico quiero agradecer al gobierno de la ciudad de buenos aires que un reclamo que sabes que tengo en la vista hace poco me operé no lo comenté la otra vez pero bueno una micro operación en uno de los ojos y había un estudio que es una vergüenza que en la provincia de buenos aires no se haga que no hay reactivos cuando vidal nos dijo que los hospitales ahora estaban equipados y que había de todo se olvidó ese reactivo se olvidó ese reactivo y que es un reactivo que la verdad yo creí que era algo más caro lo busqué en internet en laboratorio es un reactivo vale 200 pesos así que así estamos en la provincia de buenos aires espero que esto cambie el gobierno de la ciudad se comunicaron hoy del ministerio de salud para decirme que me haga presente en el día de mañana y que iban a encargarse de que esto se solucione así que bueno como decís vos a medida que vayamos viendo lo que se hace bien lo diremos y continuaremos escuchando a los vecinos que no son nada más los vecinos de Avellaneda porque sabemos que nos escuchan en la capital nos escuchan en la zona norte donde tenemos que ir a darnos una vuelta también hay una partecita de Quilmes que nos ha escuchado que es donde está el barrio padre obispo noac bueno esa zona tendríamos que ir un día a visitar porque hay un lugar que hace muchos años está la gente relegada con muchas cosas lo siguen manejando algunos punteros políticos mal que es el barrio que los medios lo conocen como el barrio de la matera o antiguamente le decían el barrio de las casas de tergopol porque la gente vivía en casas hechas de tergopol yo estuve ayer ahí con unos referentes vecinales y nos comentaban por el tema del arroyo nos comentaban que obviamente el municipio por el momento lo que está haciendo cerrando caminos de verano pero que no tienen soluciones algunas necesidades básicas de la gente como el agua la luz y todo lo demás así que bueno también vamos a ver si nos vamos unido invitamos a algunos compañeros hay un tema que se debería ocupar la flamante funcionaria cladis gonzález que la compañera por qué porque el barrio como mencionas en el novak tienen un arroyo totalmente contaminado de todas las gestiones no se han ocupado de hacer nada y mirá que curioso cuando ahí se hizo una propuesta de que era lo más importante para que tenga el barrio las autoridades de ese momento de quilmes optaron por un club que tengo en la biblioteca en vez de una unidad sanitaria que se pueda ocupar de todo lo que esta gente padece porque vos sabes que la contaminación trae problemas respiratorios y problemas en la piel sobre todos los chicos que se acercan a esos lugares a jugar y yo no sé si viste yendo para el lado del cruce barrera mano derecha donde están los últimos las últimas casillitas asentadas están sobre el arroyo en ese arroyo fue el famoso arroyo en su momento se dijo que habían encontrado ocho cadáveres y demás lo que si hay muchos autos tirados ahí y obviamente eso también contamina porque vienen como bien los tiran pero al margen de todo eso todos los desechos que deberían ser ir a las cloacas van al arroyo así que bueno sería bueno que que la señora gladis gonzález es gladis gonzález bueno se ocupe un poquito también de eso sería bueno que martiniano también pueda algún día recorrer ese barrio y obviamente informar hablar de gonzález sería bueno que empiecen a pensar un poco más en la gente más allá de que uno está agradecido que se mueve en auto de que arreglen el camino caráver grano pero más agradecería estaría agradecería estaría si nosotros cuidamos a nuestros chicos de descontaminaciones por el tema de la contaminación y también esperar que la justicia avance porque otro de los responsables de que eso se encuentre en ese estado es el actual que todavía sigue siendo juez federal armella que todas las empresas que tenían que dedicarse a limpiar estaban vinculadas a la familia de él no lo hicieron se enriquecieron pero no lo hicieron y también que demuestre que no era cierto eso de que se enriquecieron y hicieron nada es la mejor manera bueno miércoles podríamos ir tranquilo mucha gente de vacaciones pero a veces con un poquito de bronca tranquilo del tránsito tranquilo del tránsito la Avellaneda está bastante complicada hoy la gente se quejaba de la inseguridad si, íbamos a comentar ese tema, el otro día cuando mataron ahí en la parrilla al empleado de la parrilla le pegaron un tiro en la cabeza y que obviamente veníamos charlando recién con Marcelo para mí y creo porque eso coincidimos no fue un robo para mí detrás de todo esto hay muchas cosas para investigar el tema es que ojalá que quien le toque o le haya tocado ya en turno la investigación no se quede con el homicidio en caso de robo sino que realmente investigue un poquito más ¿por qué? porque nosotros creemos que no solamente pasa porque alguien entra a robar una parrilla ¿cuánto puede robar? más allá de que hoy te matan por dos pesos pero que el ataque haya sido directo y que no haya sido un robo normal para mí no es un robo normal y a ver, en esa zona entrar de contramano es muy complicado el auto en el que venían los delincuentes entraron de contramano yo pasé ahí al ratito que había pasado porque ni siquiera había llegado a la policía científica todavía habían bajado la cortina pero vi demasiados policías había más de 50 o 60 policías y cuando hay tantos policías no pasa solamente por un robo y una muerte en ocasión de robo sería bueno que empecemos a investigar un poco el ajuste de cuenta y por qué motivos el ajuste de cuenta si, en realidad más que una junta de cuenta se habla de una venganza hay en la causa incorporado un testimonio de una empleada que manifiesta que días anteriores, una semana más o menos había pasado un vehículo que tiene las mismas características que usaron los delincuentes estos en el homicidio que no dejan de ser delincuentes, sea el motivo o el que sea son dos delincuentes, dos asesinos y habían efectuado un disparo pero que no se hizo ninguna denuncia por eso se habla, la ex mujer del dueño de la parrilla de que el marido estaba amenazado por una empleada que es una mujer mayor y que trabaja también en el lugar la hija de ella donde él tendría una relación amorosa pero más bien una relación donde lo que hay es, él le da dinero y esta mujer que tiene el marido detenido por una causa de drogas ahí apuntaba digamos, la relación se mantiene en una conveniencia mutua aparte sabemos que en esa zona la droga cambia muy bien es una zona que justamente ha tenido muchos asaltos mucho de lo que dicen los motochorros porque es una zona que realmente la droga está causando después podemos hablar quién políticamente tiene ahí pisa fuerte tengo un llamado está en el aire la concejal, mandato cumplido compañera y amiga Verónica Juárez hola, ¿cómo estás, Vero? bien, bien, bien bueno, Valera, que haya llamado yo tengo un montón de cosas para preguntarte primero cómo no importa, no importa esperamos no, no, acá es un programa en el cual no, no, acá es yo te explico el programa es así la temática del programa por eso muchos nos quieren y otros nos odian nosotros hablamos las cosas buenas cuando se hacen bien y las cosas malas cuando se hacen mal yo tengo que primero agradecerte como ciudadano de Avellaneda y segundo lugar como militante político por su gestión solidaria sé que ha sido a la Emilia me gustaría saber cómo manejaron eso cómo recaudaron lo que llevaron y bueno, obviamente cómo les fue allá sí sí, sí, sí hemos hablado con ella hemos hablado con ella y yo me he comunicado personalmente para en este caso solamente solidaridad y apoyo viste, pero y después mantenernos al tanto de lo que ellos quieren hacer y obviamente lo que nosotros podamos colaborar vi un documental con ese tema me mandaron me mandaron me mandaron un video con la discusión de una mujer que no la dejaban pasar con agua mineral y algunos colchones y terminaron terminó metiéndose cáritas porque ellos decían que las cosas había que dejarlas ahí porque la iban a repartir ellos y la mujer no quería saber nada porque ya había estado en la inundación y bueno, terminó llevando las cosas con la gente de cáritas porque la gente de la gobernación le hizo bajar todo y se lo dejo a la verga tenemos el video si, si es el momento de bajar el agua si 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 y no, no porque obviamente obviamente si los medios nacionales no muestran, tenemos que ver que hay una responsable esa responsable no estaba en la provincia como debería estar y estaba de vacación en México bueno, son cosas de la política si, si, si habría que ver si se enteró en algún momento no, no, es que ellos no se enteran los morales tienen otro objetivo sabemos que es, obviamente mantener encarcelada o secuestrada la compañera Milano Sala obviamente ese objetivo es prioritario y no interesa a la gente ya lo demuestra a diario y en cuanto al presidente Macri primero habría que ver si se enteró porque obviamente no creo que tenga la capacidad de revisar los diarios a la mañana o saber qué es lo que pasa y si fue así tampoco creo que políticamente le convenga cosa que es un error porque creo que el presidente debería estar ahí más allá de no llevar la solución por lo menos sacarse la foto como ha hecho en muchos casos y entonces bueno, la gente va viendo que lamentablemente los militantes de diferentes sectores son los que están cumpliendo con el rol que debería cumplir el Estado eso a mí me jode porque obviamente no corresponde pero también al mismo tiempo me alegra que todavía sigamos siendo solidarios quienes venimos del peronismo somos una especie muy rara somos solidarios por naturaleza por eso aceptamos ser peronistas y estamos convencidos de eso algunos, ¿no? algunos, aclaremos entonces no, no totalmente si, después debatiremos el rol del Estado primero solucionemos el problema esto es así, ¿no? no, no, no igual te digo no, igual te digo, pero claro, pero quedan muy pocos quedan muy pocos peronistas yo todos los días independientemente de mi pelea personal con los compañeros de la Cámpora siempre digo, o sea cuando ellos aprendan a saber lo que es el peronismo en realidad o lean un poquito el peronismo se van a dar cuenta que equivocados que es todo yo cuando digo para mí la Cámpora es el pro del Frente para la Victoria se enoja pero la realidad muestra eso o sea, hoy los chicos en algún lugar han estado pero no en la cantidad que estaban cuando estaba Cristina como presidente ¿por qué? porque obviamente hoy se les terminó el empleo el cual podía mantener su militancia oh, te puedo dar nombres te puedo dar nombres no, no, no pero está bien está bien exacto sí a ver pero conmigamos que hay un pibe si yo tengo una juventud tengo una cantidad de jóvenes no todos tienen que ser autómatas para hacer caso yo estoy esperando que venga en algún momento el concejal de la Cámpora doble apellido siempre me olvido tengo una negación con este muchacho es amigo de Verónica Juárez así que ella por ahí te puede gestionar que venga haceme la gestión verlo para que venga por favor Emanuel González Santalla porque yo creo creo que Emanuel primero a ver me gustaría un día hablar el aire debatir con él porque me interesa saber quién es Emanuel me interesa saber su militancia me interesa saber su historia me interesa saber algunas cosas bueno yo no no por eso no no por ahí conocemos su vida personal claro por ahí conocemos no no por ahí no no nosotros te digo porque una cuestión de que si podés decirle que venga que no vamos a comer porque obviamente a nosotros se interesa claro no no claro claro bueno vos has vos has has sido bastante has sido bastante golpeada no bueno entonces porque en definitiva yo creo que si la dirigencia intermedia porque obviamente Emanuel es un dirigente intermedio yo ahora en febrero porque no tiene diferencia la cámpora está peleada conmigo acá me trató desde subversivo cosa de que para mí haber militado y haber sido combatiente es un orgullo para ello soy subversivo o sea las mismas palabras que usaban quienes nos reprimían nos torturaban y nos secuestraban y se quedaban con los hijos de otros compañeros la misma palabra pero a ver que piensan ellos de los movimientos populares y en realidad que piensan de los movimientos vecinales que se generan en diferentes lugares como para por ejemplo una compañía de acá para tratarnos a los vecinos de ejemplo este de corruptos porque no lo consumimos la feria artesanal yo lo que le preguntaría y esto siempre lo digo al aire es si vos te das cuenta que la mayoría de la gente no te quiere tenés dos opciones o te tenés que ir o te tenés que sumar a la mayoría entonces esa es la diferencia que tenemos con los compañeros igual igual los quiero y me caen simpáticos no, no por eso sabemos que trabajás un buen trabajo en Corina todos incapaces socios socios también más que amigos socios socios e incapaces políticamente totalmente totalmente yo quiero democratizar el PJ democratizar el PJ bueno vos sos la responsable entonces yo no escuché bien era secretaria o es secretaria sos secretaria todavía es secretaria actualmente actualmente con Jorge Horacio de de presidente que también algún día algún día le quiero preguntar por qué no nos dieron ficha de financiación a nosotros hay varias cosas que habría que no tengo razón ahí hay otra cosa que tendríamos que gestionar agradeceríamos mucho ¿sabés por qué? ¿sabés por qué? ¿sabés por qué? te digo Vero porque nosotros hemos tenido la suerte de crecer con el tiempo y en ese tiempo muchos de los compañeros que militan activamente y socialmente en diferentes lugares como un día te vamos a invitar para que vengas a visitarnos a los lugares en los que estamos trabajando como yo te debo una visita a Villa Corina quieren afiliarse al PJ y como en el lugar donde yo trabajo políticamente hay un puntero político de Ferraresi él define y decide quiénes se pueden afiliar y quiénes no bueno pero este muchacho dale te tomo la palabra yo me afiliaría yo me afiliaría si tengo la suerte habla y no escucha a ver Marce Marce para que lo vamos a afiliar en cualquier momento no no yo me afiliaría si a mí me garantizan de tener la suerte de que algún empleado que es afiliado y que está ahí en el partido se ha podido comprar una casa con pileta en un country que me gustaría saber cómo hace eso ya es un tema que tenemos que ir a verlo tenemos que ir a la pileta del country mejor de todas maneras pero vamos vamos a hablar de cosas de cosas lindas porque esto viste nos empezamos a poner picante y se complica yo te agradezco con lo de la Emilia yo te puedo preguntar yo gracias gracias hemos sigo creciendo de a poquito si exacto si sería yo creo que deberíamos presionar a quienes conducen los destinos políticos de Avellaneda a que no solamente se queden con la seguridad en el radio del municipio del Mitre y demás no igual ya ni hay hoy estaban diciendo que al lado del municipio la calle que está entre el municipio y el barrio Güemes después de las 6 de la tarde te roban todos los días bueno no hay que después de las 6 de la tarde pero yo lo que te quería preguntar independientemente lo de la familia que te lo agradecí acabas de lanzar una nueva agrupación la nueva página si como es la página si las compañeras que quieran si si dale bueno yo te puedo te puedo molestar un poquitito escúchame te puedo molestar un poquitito porque tenemos que ir a una pausa si no la operadora ya me miró con una cara que casi me da un infarto te quedás en línea charlamos en privado hasta que volvamos al aire dale bueno sigue Verónica Juárez con nosotros va a seguir después de la pausa y obviamente le vamos a preguntar todo dentro de un ratito vamos a hablar con el historiador de Tieri también bueno seguimos acá en el aire ¿cómo estás? bueno ¿estás cómoda? ¿estás cómoda? si estás cómoda a nosotros estás cómoda con el programa no diga que nos gusta la verdad son los turros no voy a decir pelotudo porque después pero resolvemos en casa si 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 totalmente ojo con lo que decís que uno es esclavo de sus palabras ¿estás segura que preferís a cualquiera? si así dijo Raúl así dijo así dijo Alfonsín bueno yo no comparto yo prefiero te digo al inútil y lo digo así prefiero al inútil de vinagre antes que al impresentable de Villagra bueno son dos cosas diferentes son dos cosas diferentes o sea a ver uno es un inútil por naturaleza si porque nació así pobre que se le va a hacer y el otro y el otro es un tipo el cual yo lo respeto porque no tiene respeto por la mujer no tiene respeto por el género se cree patotero y tiene una banda que lo decía hablamos otro día tiran una bolsita al aire y se matan entre ellos o te va tranquilo o te tocan o sea esto es sencillo o sea nosotros te sabemos bien quién es quién nosotros estas cosas las ponemos así porque realmente bueno entonces yo te voy a preguntar algo bueno para los otros vos políticamente en esta etapa cómo estás y dónde estás parada está flotando porque ahora es espiritual está flotando porque sos espiritual ahora sí 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 qué no 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 Gracias. Está bien, a vos te motiva el hecho de trabajar, yo conozco tu trabajo, te conozco tu trabajo por compañeros, no he ido, te debo la visita, pero me parece que el hecho de trabajar con la gente que más necesita, con la gente que es marginada y con la gente que por ahí no tiene representatividad en el consejo deliberante para poder hacer una queja, un reclamo o presentar un proyecto, está bueno porque uno aprende a ser un poco más mortal, ¿no? Porque uno entiende que la necesidad está en aquellos que nos acompañan y son más solidarios con nosotros, nosotros lo hemos vivido con la Mujica, cuando nosotros hacemos las campañas de recibir donaciones, la mayoría de la gente que viene con su bolsita es gente laburante, muchos compañeros que laburan día a día como vendedores ambulantes y demás, entonces nos damos cuenta ahí lo importante que es para cada uno de nosotros que militamos y que tenemos una esencia muy importante, políticamente que ser peronistas, de que eso es lo que nos alimenta. Aquellos que no están, que están más allá, que un poco dirigen hoy los destinos del país, de la provincia o del distrito, lamentablemente están ahí porque nosotros no supimos tener la capacidad de preparar cuadros militantes o para poder debatir internamente quiénes deben estar. Y porque faltan, y faltaban programas que también se cuente la verdad de lo que pasa. Obviamente, obviamente. Porque la gente, lamentablemente, Avellaneda ha tenido en estos últimos tres años varios pseudo-multimedios que por una pauta te cuentan una realidad que no existe. Totalmente, totalmente. Y bueno, por suerte la gente se dio cuenta, pero tarde. Sí, nosotros hemos dividido... Sí, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Sí, 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 sí. Sí, igual me preocupa porque los candidatos a intendente en Avellaneda... Sí, son medio como para pensarlo. De todas maneras, nosotros... Sí, falta, falta, falta. Bueno, por ahí armamos una fórmula con Emilio y... Y terminamos presentándonos nosotros, ¿no? Verá que estamos, digo, con Marcelo... Con Marcelo estamos caminando la provincia. Con Marcelo estamos caminando la provincia, haciendo políticas y generando nuevos movimientos. Pero esto te lo contamos a vos, te lo contamos en secreto. Totalmente. Bueno, igual yo si quiero tocar el timbre, si quiero tocar el timbre de intendente, si conozco a David. No, no, la municipalidad no me permite entrar. Y a mí me deriva con el secretario personal, el señor Dino, y el señor Dino me deriva con la muchachita que hace de secretaria. Acá anota en un papelito... Sí, me atiende de bien el portero. Decime, verás, escuchamos. Sí, sí, sí. No, está bien. Me parece perfecto. Pero cuando se muere alguien, ¿de qué? De causas naturales, porque los vecinos están puteando a todos los funcionarios con los crímenes, que no aparece nadie. Nosotros vamos a ver un día esto si lo vamos a... Lo vamos a entrevistar. Ahora, políticamente, políticamente, tengo que pensar de que vos apoyarías a Barroel con la futura candidatura de intendente. Perfecto. Perfecto. Total. 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 bueno está bien, perfecto eso es lo que hay que tratar de escrachar a esa gente tratar de que el pueblo sepa de informar, porque si se escracharon van a decir que uno es violento no importa, yo soy violento y también resaltar o sea, resaltar lo de barruecos que me parece excelente, un poco lo que nosotros hacemos en el programa, el que trabaja bien si, si, si lamentablemente es así perfecto, con eso tenemos que resaltar la actitud del concejal igual debería ser algo debería ser algo que se hace siempre ya gestiones anteriores también lo hacían y aparte siempre es bueno siempre es bueno siempre es bueno tener el respaldo municipal porque obviamente uno bueno, contame contame, tengo 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 tres minutos más para vos porque después viene el de Thierry el viércoles el viércoles que viene nosotros no vamos a votar el viernes vamos a decir a la gente vamos a decir a la gente no, no vamos a decir a la gente nosotros tenemos el viernes una reunión con vos que vamos a charlar de de cuestiones perdidas de política y demás a mí me gusta discutir mucho de política con vos admiro tu trabajo político-social por ahí a veces te critico y te lo he dicho que me gustaría que tengas más en claro hacia dónde querés ir con quién querés ir y obviamente que también si no le hacemos una fórmula con el amigo claro, empiece a entender de que vos tenés capacidad de ser una dirigente de toda Bellaneda y no quedarte en un sector abrir el juego para que realmente yo te tengo como una muy buena dirigente política con un buen trabajo social pero que por ahí todavía no tenés en claro hacia dónde querés apuntar me encantaría que cuando vos decidas a dónde apuntar obviamente apuntes hacia la ciudad de Bellaneda y que seas una de las referentes que tiene la gente por tu trabajo solidario y sobre todo por tu capacidad de gestión si, yo te agradezco mi palabra de la verdad que la gente tiene al alma ¿no? y el aspecto que la gente y las fuerzas las fuerzas se van respondiendo como todo candidato a vivir en el sentido de la que vos a recibir la que se comp выпуск y yo creo que todos son los tiempos y los tiempos en todas las fuerzas y a los mismos tres fuerzas como todo y que me diría que todos los tiempos que han mirado hoy en la política en la Ferre de la Ferre de la Comunicción Obvio. Sí. Gracias. ¿Cómo se vuelve el nuevo ámbito de ciencias? Porque también lo tengo que ver con el texto contigo y lo voy a decir. En un momento uno me dice, bueno, esta no está, 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 esto 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 no está. Hay que ver con el texto de ciencias. ¿Qué es esto que tiene un cuaderno de ciencias? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cierto? Entonces, con la experiencia de la tarea que está trabajando, porque estoy trabajando con el texto, por que sí es cierto y dicen que es la sociedad, la sociedad, la gente me ayuda y para que todas las personas sirvieron mucho. Entonces, no necesito dinero de ellos para poder hacer ponения, no me doy, sino a la gente para que vengan. No se utilga, no se os imagina, tenían tanto dinero, que lo que podrían hacer. Sí, obvio. el crecimiento te lo da la gente no me cabe duda pero ha sido realmente un placer vos sabés que te aprecio sabés que te considero una gran compañera podemos tener algunas diferencias espero tus fichas de afiliación espero que vengas al piso realmente valoro mucho tu obra siempre cuando nosotros hemos hablado con los compañeros te agradecemos porque en momentos en que nuestra ocupación estuvo bonita vos me diste una mano y bueno, obviamente creemos y consideramos que sos una de las futuras dirigentes importantes en Avellaneda por ahí cuando vos seas intendente de Avellaneda yo voy a tener la suerte de ser intendente de Carly Libre así que bueno, nos vamos a cruzar en el camino te agradezco un montón pero tu tiempo te agradezco todo lo que haces por la gente te agradezco la solidaridad permanente sé que lo sentís nos conocemos poco pero poco a poco que lo conocemos sé que lo que haces lo sentís y eso me cae bien y bueno, ojalá que podamos encontrar en el camino político por ahí debatiendo pero pensando lo mismo y que tu carrera política empiece a partir de tu decisión de entender que el crecimiento como te dije reciente no va a la gente la capacidad política la tenés porque yo siempre digo lo mismo ser peronista no es fácil y menos defender la bandera del peronismo te agradezco un montón te mando un besote grande y bueno y te esperamos en el piso cuando quieras anda, anda, anda anda por ahí anda por ahí haciendo bate y cuidando mi niña sí, sí, sí sí, sí claro bueno, viene ahí viene ahí me va mal ahí bueno pero igual te digo recibiste un montón de llamadas acá buenas y malas son más las buenas que las malas así que eso me pone de tu lado ¿eh? de tu lado de mi lado sí, sí más llamadas buenas en las cuales obviamente resaltan tu calquitud no, no cuando vengas cuando vengas cuando vengas al piso te prometemos no preguntarte por nadie solamente por vos te mando un beso grande saludo a los compañeros y en algún momento nos vamos a encontrar para tomar un café creo que el viernes nos vamos a encontrar cuando tomamos café vamos a echar un rato más y así mi compañera también habla con vos dale te mando un abrazo grande saludos bueno, así pasó Verónica Juárez concejal mandato cumplido dirigente peronista dirigente de mujeres peronistas y bueno con una gran obra solidaria Villa Carina mi compañera y amiga y amante Jorge Lina Esposito ¿qué le pasa? puede hablar puede hablar Arcel que es amiga vine a curiosear bueno está curioseando bueno estamos en este programa que realmente es así salió Verónica Castro a comunicarse con nosotros mucha gente llamó diciéndonos cosas buenas y malas como todo Verónica Juárez Verónica Juárez ¿qué dije? Verónica Juárez yo me colgué con la novela la veía la novela ¿se acuerdan? ya vos tenés sus añitos Verónica Juárez bueno dirigente para mí importante pero tiene que lanzarse de una vez por todas a tener una identidad propia y no quedarse en su agotación solamente a veces hay que enfrentar a los gigantes sí se la ve trabajar muy bien bueno tenemos otro llamado hoy día es llamado el compañero historiador Letieri está con nosotros Alberto Letieri Alberto Letieri está con nosotros hola Alberto ¿cómo estás? muy bien acá estamos debatiendo sobre Avellaneda vos algo de Avellaneda sabés bueno yo te llamo hoy lástima que tan poco tiempo pero nos gustaría por ahí comprometerte para que algún día nos vengas a visitar al piso poder contar un poco de la historia yo te he escuchado muchas veces y realmente mi compañera y yo porque mi compañera es muy fanática de la historia hemos quedado lo nadado con tus conocimientos y obviamente queríamos a ver que nos cuentes alguna anécdota de las que a vos te salga hoy históricamente la provincia de Buenos Aires y Avellaneda es el lugar de las que a vos de las que a vos de las que a vos me encantó eso de conquistar la capital de las que a vos de las que a vos era un poco como era un poco como la época del pueblo quiere saber que estaban todos con paraguas que era imposible comprar a los trabajadores rurales en esa época el 25 de mayo y Gracias. 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 Gracias, profe. La verdad, yo te voy a decir algo, te conocí un día acá en el programa, mi mujer está extasiada y yo me quedé realmente enamorado, se nos fue el tiempo, yo te voy a pedir a ver cómo puedo hacer para que vos vengas un día al piso o sacarte un rato al aire porque realmente la historia es hermosa y sobre todo como la contás vos, me parece que es espectacular. ¿Se nos va el programa? Dale, 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 yo ahora arreglas con él, yo te agradezco, no sabés lo que te agradezco el haberte escuchado este pedacito de la historia, uno que obviamente tiene su corazoncito peronista y que tiene su corazoncito en aquel 17 de octubre y que aprendió del peronismo de nuestros padres y abuelos con esas patas en la fuente, no tengo más que agradecerte, Alberto. Bueno, te agradezco mucho y le lamento el poco tiempo que te hemos dado. Listo, gracias, Alberto. Bueno, fue Alberto el día de historiador, compañero, excelente, nos quedamos todos escaseados acá. Se nos fue el programa. Qué poco, qué cortito, ya dentro de poquitos días a ver si podemos poner otro día más. Agradecer a cada uno de los que nos estuvieron escuchando, agradecer a los que se comunicaron, un abrazo grande a Verónica Juárez que se comunicó con nosotros, a Alberto Lettieri, el enorme afecto y admiración. Y bueno, decir que acá estamos, esto es Entre Todos, FM Scremo, 90.9, haciendo lo mejor que puedo hacer como creadores sociales en mi caso y como periodista en el caso de Marcelo. Y siempre con la verdad, nosotros no funcionamos a través de las pautas. Tenemos la posibilidad de poder bancarnos nosotros por ahora. Hay algunos compañeros que colaboran con una moneda, eso es importante. Pero de todas maneras, las pautas no nos dejan presionar con esas pautas. Así que hasta el próximo miércoles, un abrazo. Chau, chau, Marcelo, despedite. Bueno, ya nos vamos a... Gracias.